Miren la gran variedad de cosas para Nochebuena. Ya está el pollito asado, está la entrepierna, ya está todo prelisto para que tú ya te lo pongas. Mayormente en esta temporada también sacan los famosos, la combinación de comida en tres, como una especie para picar. Miren la fuente de piqueo que sacan por esta temporada, 14 dólares, gran variedad de cosas. Y también tenemos la pizza también, ya está lista. Ya está todo listo. El tradicional keke por Navidad. Hay de diferentes tipos de sabores. Mayormente en Japón, la mayoría compra su kequito, su pollito, su kentaki, prácticamente no como nosotros, que comemos nuestro pavo, nuestro lechón. Aquí solamente es tu keke, tu pierrita de pollo, tu kentaki y listo. Ahí están las cartolejas también, 10 dólares. Y tu kequito, tu pequeño kequito. Ahí pasa el pollito, el pollito listo ya para comerlo. 15 dólares. 15 dólares. la sección de los dulces también para esta temporada arma su cajita de su quequito este de formania wow y acá también está su pequeño queque 23 dólares gran variedad de panes y acá también la versión navideña para los pequeños Mickey Frost por navidad esta es una panadería a ver que panes han sacado por hoy día estos son los pancitos los tequitos tu pizza la cola para comprar los regalos para regalar los quequitos ya en su cajita este es en otra tienda también por navidad están teniendo el pollito 1700 estamos en el Don Quijote Están las piernitas ya asadas Ahora para año nuevo ya están saliendo las uvas Pero miren el precio, 12 dólares Aproximadamente este paquetito de uvas Miren, miren, ya está la pierna hecha Wow, la diversidad de comidas para esta noche buena Ahí tenemos el famoso quente con sus apitas fritas Acá también ya están los pollitos Y las famosas fuentes para el piqueo 20 dólares Es así como celebran aquí en Japón Compran su piqueo, su quequito, su pollo, su piernita de pollo Estos son los famosos oventos Y así señales se celebran la Navidad Acá tenemos el camaroncito ya Por Navidad sacan ya Sexta versión, ¿no? Entonces, Merry Christmas Así que vamos a ver cuál nos llevamos Y también tenemos las pizzas ya también hechas Del panetón Con la pizza ya preasada Bueno, bueno, vamos terminando el video por el día de hoy Ya vieron las novedades que hay en cuestión de postres Un pollito de Navidad Nos vemos, bye bye We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Number 1 Bye 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 ів Gracias por ver el video.